muy buenas chavales como estamos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo capítulo capítulo número 3 de este juego me gusta me gusta mucho ya me diréis ahí abajo que os parece pero este juego está muy guapo me gusta más que otros tantos que hemos traído últimamente y merece merece bastante la pena para echarle ahí unas partiducas y echarle un poco más de largo ya veremos a ver cómo termina esto me gusta me gusta mucho así que nueva zona seguimos por aquí vamos a ver espera no tío he gastado la que no me que la que la que me faltaba ojo y la hostia pues la he cagado porque no tengo manzanas esas de para mantenerle al bichín como me caiga porque es que aquí a sospecho sospechaba que tenía que haber algo escondido claro uy percepción aumentada tío visión tiempo recuperación y probabilidades de luta han mejorado joder así ha sido a gusto ha sido a gusto además me recupero un poco como haya más escondido me llevo las garras de lo vendo ahí ya como corre el amigo lo que no sé es lo que me he perdido por el otro lado hay la hostia por tirarme justo por este lado en vez de por el otro aquí me he perdido algo ese cuadro negro ese cuadro negro a mí me huele mal como subir el luego no creo que estemos acercándonos a la salida maldición como salimos no lo sé tío no lo sé pero este juego está jugando con nuestra mente cada vez vamos más para el fondo qué ha pasado dame una mano quieres estoy un tremendo embrollo vale ayúdame no te muevas abuelo te salvaré es su abuelo me encantan los bollos como rayos llegase ahí arriba no hay tiempo para explicaciones pero luego me lo dirás no primero acaba con ellos vale reviéntalos me ha mordido el muy cabrón ya está a la baja y dime yo también quiero subir por cierto gracias soy dry les abuelo de viejo bien no esperaba que nadie más estuviese en este hoy sí una estrella túnica un libro flotando eres un hechicero voy a pasar de la curiosidad de cómo has llegado hasta aquí así es pero fíjate también era bastante obvio podría preguntar a lo otro como inteligencia conocimiento audacia y tus músculos estaremos libres de problemas en un abrir y cerrar sí porque estaba vas a ir acojonado amigo si tanta vegetal es porque no acabaste con ellos odio los hechiceros odio odio los hechiceros o es entendible que las artes arcanas puedan causar temor pero estás seguro de que estás seguro de que sea prudente mantenernos juntos bien pero mantente detrás ya que unos pocos gusanos fueron demasiado para ti está bien pero sin explosiones déjamelo a mi abuelo odio los hechiceros vale pero mantente detrás de mí me lo llevo joder si puedo ayudar esto no son simples gusanos y son inmunes a la magia el metal de mi arma funciona de maravilla claro por eso estaba acojonado porque es inmune a la magia entonces se viene conmigo se ve conmigo ea vámonos habrá alguna forma de poder subir pulse y para ordenarle a tu compañero que ataque venga pues dale caña hasta hoy que bueno la estamina tu compañero se muestra aquí si se quedan sin examina tendrás que recargarla haciéndole daño a los enemigos vale no es que es como se recupera porque no está cargándose sola bueno cuidado cuidado a él no se hace daño dispara ahí joder pues cuando tira una piedra de mucho no sirve dispara recto el mongolo de él se ha quedado sin estamina ya gritar dice y como subo ahí como activo yo esto yo quiero eso tío hay la hostia es que salta mucho ahora que corre nueva dispara puede ayudar puede ayudar pero no sé no sé no tengo yo tan claro que es que leches es esto eso no es bueno vaya un come almas eso no es tan amistoso que digamos no de hecho pueden ser de ayuda en serio como ves como en cualquier tipo de energía que esté cerca proveniente de las criaturas que derrotemos y esa energía que desprenden una vez están saciados puede activar mecanismos en el adiós a ser pacífico hay que matar bichos cuando si hay que matar un número de bichos dado porque si no nada olvídate me han dado me confundo con el mago y claro es lo que tiene no es que está calculado para que si vas corriendo como un payaso como yo a lo subnormal te pase algo es que claro lo que tienes espera 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 bueno ya te engancharé ya sal 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 ala que yo quiero subir de nivel la manera de subir de nivel me imagino que sea haciendo estas cosas que ya huy 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 madre mía qué cagada la aga suficientes almas se cierra la boca o el ojo o lo que quiera que sea esto claro entiendo entiendo no sacia Toma ya, hombre ¡Uy! Más combate Ahí había pinchos, eh Pinta que hay pinchos por algún lado La bola esa gira más rápido Más pinchos ¿Tienes algún truco de magia para sacarnos de aquí? La teletransportación a larga distancia Sin preparación nos convertiría en puré de papas ¿Puedes teletransportar monstruos Y hacerlos puré de papas? Era una metáfora y no ¿Qué sirve la magia entonces? Vaya Esto es claramente una trampa, prepárate Carroillo solo se activan los mecanismos Pasando por ahí Pero yo no voy a caer en esa Me lo voy cargando y punto No se sacia aún Vaya, hombre Dale Don Dale Pétales el ano Uy, lo que aguanta Majo Muy buena, muy buena, muy buena Estamos, ¿no? Ay Dios Ay Dios, ay Dios Ay Dios Que muero Por abulto, por abulto Por abulto me muero ¿Y ahora qué? Súbete Súbete Esto es fascinante Y al mismo tiempo realmente patético La magia de sellado de las runas Está mucho más avanzada hoy día O sea que puedes Puedes abrirlo Y mira Esa ruina ericia Ya nadie las dibuja de esa forma Abramos esa puerta, ¿sí? Sí, sí A que se le resiste Ya verás Ah, pues mira Eres bueno, ¿eh? Eres bueno, eres bueno Pan comido Mmm, pan En serio Debería parar Con las analogías de comida Vamos a grabar Toma ya ¿Se abre nueva zona? A ver dónde estamos exactamente Ay, qué buena Pero nos hemos dejado ese cuadro Ese cuadro negro Y yo que soy un rata Me sabe mal Me sabe mal No sé Pero si me doy la vuelta entera Es fastidio a la serie Porque es la lago más Divertida, ¿verdad? No sé No sé No sé Tendré que hacerlo mi tiempo libre De no grabar Que no sé No existe, ¿no? Eso Uuuu Jefe Erre Rayos No dejes que mate mi tú Ni que te preocupes por eso ahora Desgraciado Que no nos mates Lo importante Vamos, vamos Solta Cabrón Venga No puede ser tan difícil Oh yeah Madafaka Si le pegas Enfada Espera, espera No No, no, no No, tío No, tío Vaya Me la ha liado 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 Se está regenerando ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Cómo le doy ahí? ¿Con pedradas? No llego No llego Vaya Liada Venga Venga, que es fácil Creo ¿Cuánto? ¿Cuánta vida tengo? La mitad Venga Venga Que viene Venga Cabrón No te regeneres Dale una pedrada Vaya Va a tener que ser así Yo creo que es que no queda otra Se regenera Pero yo creo que ya acabará palmando Vaya, hombre Ya está, ya está, ya está No Toma, pedrada Chaval Temblor ancestral Nueva entrada Uy ¿Qué es eso, tío? Pant ¿Qué pasó? Los blobs son residuos mágicos Por lo tanto, se conectan naturalmente con artefactos mágicos Ese gigante había encontrado una poderosa runa De transportación No quiero decir ¿Cómo sabías que Pip podría hacerle daño? Una simple suposición, amigo mío Parecía afectarle ¿Sabías específicamente que le haría daño a la runa? Explícal Explícate No me di cuenta, pero Creeré en tu palabra Tonterías Hay algo más que no me estás diciendo Bien, de acuerdo Esa murciélago es una radiante Una rara especie con un aura de luz mágica Que puede afectar objetos mágicos y algunas criaturas ¿Magia? Ella nunca me haría eso, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Squeen! ¿Ves? ¡Qué gracioso, bárbaro! Muy gracioso Has encontrado runa de teletransportación La magia sigue siendo lo peor que existe Pero esto podría ahorrar bastante tiempo Pues sí, claro Joder, una verdadera runa Zoertex de teletransportación Dejaron de hacerlas hace 87 años Y aún se mantiene estable A pesar de estar en dos piezas ¿Puedes creerlo? Sí Si la usamos desde un punto seguro Deberíamos ser capaces de teletransportarnos Instantáneamente a otro lugar previamente visitado Sin casi ningún tipo de riesgo Mosca, fuera Vaya A menos que tengas una mejor idea Sugiero que regresemos al campamento Bueno Eremos viendo ¿Qué pasa? Que de aquí no se puede salir, ¿eh? ¿Y qué hay ahí arriba? Que no veo Sitios visitados Tenemos el bestiario aquí Anda que no hay bichos Anda que no queda por descubrir Anda que no debe ser largo el juego Continuar partida Opciones Cargar el punto de control Las opciones aquí Y la runa Aquí, ¿no? Esto es O sea, pero me puedo trasportar Solo entre hogueras, ¿no? Diría yo Volvemos al campamento Y en la hoguera me puedo teletransportar La runa de teletransportación Permite teletransportarse Entre campamentos Pulsa ahí para sentarte en el campamento Y o descansas O te teletransportas Puedes acceder a la teletransportación Teletransporte Coño, se llama teletransporte Desde el menú del campamento Muy bien Muy bien Pero si quiero inspeccionar Los sitios que me he dejado En negro ¿Qué? Bueno, mira Vamos a ir Coño, hazme caso Aquí, por ejemplo Ay, qué golpe Tutovene A ver qué nos cuenta ¿Puedo leer el libro del bicho este? Ah, no, no Lo dan ¿Y qué te vas a quedar sentado ahí? Oye Oye, mamón Bueno Bueno, pues Vamos a viajar a otro sitio A ver si No sé Te gusta Otro lugar ¿Tú ya te vas a quedar aquí? Bueno, podemos hablar con él Por lo menos Saludos Hablemos Algo interesante sobre esa cueva Nunca he estado aquí Así que no conozco nada del lugar Bueno, sí Soy brillante Las runas en esa puerta No dicen que las escribió ¿Cuándo? Supongo que puedo compartirte Un poco de ese conocimiento Los sellos usados Para bloquear ese camino En realidad Eran extremadamente avanzados Para el tiempo En el que esto Debía haber sido construido La magia de runas Ha evolucionado bastante En los últimos 500 años Pero este lugar Es mucho más antiguo que eso Si ves otras puertas con runas Deberíamos ir por ellas Es posible Que nos encontremos Con cosas muy interesantes dentro Anotado Ya, ya, ya Sí, lo sé Lo sé Lo sé ¿Puedo hablar más contigo? Más cosas Saludos Hablemos ¿No conoces otra cosa Que no sean bolas de fuego verdes? Claro que sí Pero ahora mismo sería superfluo Haz un pastel de fresas ¿Que ya no hablamos sobre esto? La hostia Pues vamos a teletransportarnos Bueno, antes vamos a guardar A ver dónde podíamos ir Porque hay un sitio donde había una puerta Es aquí Es aquí Allí también hay otro camino Pero que está bloqueado No sé si se podrá Con el mago Me ha quedado algún hueco por hacer Pero venga Vamos a asumir Que vamos por aquí Acabamos este camino Subimos Y que nos ayude Digo yo ¿Qué nos puedes contar sobre esta zona? Saludos Hablemos ¿Acaso los hechiceros suelen teletransportarse por error A cuevas infestadas y monstruos? No Todavía no eres muy bueno en esa cosa de la magia Cruces 716 kilómetros en menos de un segundo Eso mismo te hubiera tomado un año ¿Cómo sabes las distancias que viajaste Si no llegaste al destino que esperabas? ¡Ja! Hice unos cálculos matemáticos muy complejos Ah Vale Vamos a tirar Vamos a tirar, anda Que me tienes contento tú Sería por aquí arriba Y al fondo Muy buena Además el dinero que tenemos Digo yo que en algún momento Servirá para algo 430 monedas Tío Tengo ganas de gastar ya Aquí Eso es Echemosle un vistazo a esta ¿Puedes abrir esta también? Claro Las runas aunque sean más grandes No son más poderosas Solo son más tochas Ahora veamos ¿Pero podrá? No, no lo sé yo Creo que era este Uy Me parece que no sabe Qué extraño ¡Mierda! ¡Ah! He estado esperando por esto Por un largo Largo tiempo Hechicero ¡Oh no! ¿Qué pasa? Bueno No se ha abierto la puerta ¿Qué vamos a hacer? ¿Esto es parte del truco? Bueno La puerta se ha definitivamente abierta Y yo que estaba empezando a diar Menos los hechiceros ¿Se lo ha dejado tieso o qué? Joder Lo ha quedado Creo que se lo ha cargado Esa fue una relación un poco duradera Se lo ha cargado macho Qué putada pues Vaya Solo no servía para eso ¡Pobre Fico! Ustedes como que están Se están divirtiendo demasiado ¿no? ¡Je! No estoy seguro si llamarlo diversión No te preocupes sobre su abuelo Ahora era el tiempo oportuno para morir Créeme Qué cabrones Mal leído la mente Área descubierta 50 experiencia A ver qué hay por aquí Santuario Estamos en el santuario Chaval Vamos a leer aquí Pone cosas por todos los sitios Leer El resplandor que se desvanece Inflige el golpe final Cuida del deteriorado sello No sea que el mundo se convierta En la última cena de la Mara Una vez muchos Ahora uno Ambos sellados Para proteger al mundo de él Y protegerlo a él del mundo Un símbolo extraño Me pregunto si a esos huecos Les falta algo Claro Claro que sí Protector de la vida Opresor de la muerte Caminas en tres ocasiones Y te juzgan dos Vigilante en tu despertar O en tus sueños El guardián será tu guía O tu fin Muy épico todo Muy chuli Muy guay Y la música es así como demasiado animada Vamos a tirar por aquí adelante Aunque puedo subir Ah, más runas Qué guay La más ranada padre Pero ya El mago está crioso Espero que no haya muerto Pero me huele O que resucite Yo qué sé Algo habrá que hacer Ojo Los árboles frutales Esos no No tienen una mierda No llego Sí tengo que llegar Sí tengo que llegar A ver que nos encontramos Porque el bicho ese Que se ha escapado Tiene Tela cojones Cojones la cosa Ay Dios Me he vuelto a tirar Pues necesito tres cosas Oh yeah Pensé que no llegaría Digo va Lo vamos a intentar Pero no llego Ni de blas Ni de coña llego Uy Dios Has encontrado fruta punzante Pip odia tanto el olor amargo De esta fruta Que al verla La enviste Haciéndola a pedazos Las pequeñas puntas afiladas Que tiene Hace que se pegue A cualquier superficie Bueno ya veremos A ver que hace exactamente Como lo uso Quiero decir Que cojona Ah Tío Es para que lo pruebe aquí Solo dos No le gusta No le gusta No No le gusta un pijo Hay que embestirlas Enviste los O sea que O los dejo mongre O nada Y nueva Nueva cosa En el bestiario Venga Gema pura Chaval Me ha gustado eso Lo que pasa es que Fíjate Se me ha acabado Estaban cortadas Desde aquí Claro Ahora podré tirarme Por el otro lado Fua Más vale que tenga cuidado Porque si no Me voy para abajo otra vez Requiere Más habilidad De lo que esperaba Vamos allí Hostias Es que no lo tengo yo claro Si aquí habrá algo escondido Pues ahora no Ostras Que buena tío No llego ahí No Que os parece Ruinas de Forlorn De Forlorn Otra zona nueva Buah Esto es una locura Bueno venga Vamos a intentar Disfrutar del juego Nueva área Más experiencia No subo de nivel Ya tan fácil Vamos tío Barrigas Escupe fuego Uy dios Uy dios Que me enchufa Ahí Cómetelo todo Cómetelo Pobrecito Pobrecito Ha quedado hecho caldo ¿Y qué pasa ahora? A la leche Me ha engañado La musiquita La musiquita Mola Está bastante animadita Bastante animada Hecho de menos al mago Tío ¿Qué pone ahí? Cosas geniales por aquí Estoy seguro de que no Estoy seguro de que no Pero ahora probamos Si me muero Pues me morí Pero antes vamos a probar Si ya llegó Venga Vamos a por las cosas geniales Por aquí Ya verás como es muerte Y destrucción Y putada Y dolor Coño ¿No puedo abrir esto? ¿Viste? Nada No se abre Por aquí Eso que está cerrado De allí No sé muy bien Qué pensar Como haya un jefe Mira como se despolla Chaval ¿Qué es lo que le pasa A gente ¿Qué es lo que le gusta Madre mía Se me ha vuelto loca La cabeza ¿Qué es lo que le pasa A la gente Que le gusta saltar Sobre hongos Ni siquiera dicen Disculpe Señor Freefall O Hola Voy a caminar Sobre tu cara Nada No me había dado cuenta De que los hongos Podían hablar Solo quería el cofre De allá arriba Le he hecho cosas Mucho peores A otros hongos Quizá quieras Que te muestre Solo quería el cofre De allá arriba Solo querías Robarme mis cosas No hay problema Tal vez sea momento De enseñarte Una pequeña lección Tío Me toca pegarme Con él Por Ay dios Ay dios Espera ¿Es eso oro Lo que vuelo Que me quieren robar Bienvenido Ah vale Como tengo dinero Ya no le importa Qué bueno Chaval Qué bueno Tiene Tiene sinerico Ah bueno No 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 Déjate Déjate Venga Ay tengo cositas ahí Venga que me lo quitan De las manos Rubia Joder Qué bueno Me ha gustado Bienvenido al emporio De Fifol La mejor tienda En la región La única En la región Oh genial Bien Narflax Nifols Vengan a decirle Hola de nuevo Cliente No 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 sé Es que me ¿Cómo se lee eso? Bueno Eso mejoró muy rápido Nueva entrada Hijos de Fifol Podemos hablar con él Podemos hablar con los hijos También A ver Un paquete de 5 frutas pegajosas Altamente asquerosas De 5 Pero se gasta Bolsa de piedras Increíble La capacidad máxima Por 5 Vale 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 Anillo de poder Te permite cargar los ataques ¿Qué dices chaval? Venga Excelente lección ¿Quieres comprar anillo de poder Por 200 de oro? Hombre 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 Claro Vamos a ver Sabre sobro A ver que me entere yo Toma ¿Puedo subirme a tu cara? No puedo coger ese cofre Quiero coger el cofre Vale Bolsa de piedras 150 ¿Cuánto me queda? 261 150 Vale Más piedras Echa mano por pequeños gnomos O algo así creo ¿Quieres comprarla? Claro Joder Para mí 5 piedras inútiles Estupendo Venga No puedes llevar más No puedes llevar más Ah vale Son solo Bien bien Cierto ¿Cómo subo aquí? ¿Cómo subo aquí? ¿Cómo te cojo tus cosas? Venga Vamos a hablar Dame Dame tu oro ¿Cómo rayos llegaste aquí? ¿Estás plantado al suelo? ¿Por qué abrir una tienda en un lugar como este? Dime de nuevo ¿Cuáles eran los nombres de tus niños? No déjalo 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 No hay dios ¿No estás familiarizado con los micónidos? Te puedo hablar lo que quieras sobre frutas Pero en cuanto a hongos Mi conocimiento es nulo Estamos conectados a través de una red subterránea de micelios Bien micelio Claro Las hifas Parecida a la de las raíces La cual conecta la mayoría de nosotros Pupu Dice por ahí Ahora mismo estoy aquí Pero también me encontrarás en otros puntos cercanos Donde mis zarcillos conecten Entonces ¿Todos ustedes son solo uno? No Somos bastantes Pero cuando nuestras redes se conectan Podemos hablarnos y escucharnos Parece que no tienes mucha privacidad Podemos tener la de ser necesario De todos modos Mientras me ves sin moverme Mis zarcillos aún están explorando bajo tierra Interesante 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 A ver como llego Para pillar todo eso Que piensas ahí tú El cofre Yo lo quiero Qué guapo Tío Pues yo pensé que encontraría una muerte bastante jodida aquí Y está chulo Está chulo ¿Cómo puedo abrir esto? Leñe Cargando Cargando el ataque Claro Zona oculta Leer, leer Antes de Genial, ¿verdad? Hombre Gema pura Ah Espera, espera Le puedo Le puedo vender Le puedo vender Las gemas puras Al tío este ¿Puedo saltar encima de sus niños? Ey ¿Por qué abrir una tienda en un lugar como este? ¿Y por qué no? Podemos venderle cosas aventureros desesperados Como tú por 50 veces su valor Que vendo rocas por si no te habías dado cuenta Estoy decidido que me estás estafando Exactamente Buena respuesta Ey Dime de nuevo ¿Cuáles eran los nombres de tus niños? Narflax Nifl Si O algo así Ah Flarfling Ah, sí, claro Nunca recordaré eso No hay problema Tampoco recuerdo tu nombre Porque nunca te lo dije Ah, estupendo No hay por qué estará preguntado Entonces Pupupu No puedo diferenciarlos ¿Está diciendo que todos nos vemos igual? Quiero decir Solo te estoy molestando Son trillizos Pero Tampoco puedo distinguirlos En ocasiones Aquí en los consejos Le encantan los artefactos Siempre está cerca de la tienda Siempre ha sido El temerario del grupo Siempre saltando de lugares altos O aprovechando para disfrutar de la vista Y ese es el callado Le gusta estar solo normalmente Ya veo ¿Algo más? Olvídalo Vale, no hay más conversación Claro Pero es que Tío Tengo que poder llegar ahí De alguna forma Necesito un salto doble Ya Necesito un salto doble Pero a la de ya Vale Ahí tenemos la tienda Guay Genial Fantástico Yeah Pilla por ahí A ver si subimos de nivel ya ¿Cuándo voy a subir de nivel? ¿Y cómo sé si voy a subir de nivel? Info Mira la experiencia que tienes ¿Dónde? Pero nada más Bueno Subirá cuando tenga que subir Ah, es la hostia Que me matan Tío Ah, mira Y ahora Más defensa Tío Venga Dame ataque Mierda Mierda Pues la he liado bien parda Ay, qué cabrón La que me ha liado Me hice disculpar Pero es que tengo una mosca por aquí Tío Es que me está Me está fastidiando la experiencia Bastante No, macho Pues no sé subir O tía pa'lante Venga, vamos a tía pa'lante A ver si me da La mierda esta Uy, eso es ponzoña Hala, chaval El sink Hala, que estoy casi muerto Me voy, me voy Me voy Estoy casi tieso Me subo, ¿no? Súbete Mapa, mapa Una parte del mapa de la mazmorra Pulsa ahí Dale caña Oh yeah Parte sin descubrir Bien, bien, bien Y ahí puedo ir para abajo Leer Nema Virtosi O quien sea No tengo idea De dónde está el resto del grupo El guía está muerto El Trilich Lo mató El este Lleva de vuelta A estas gigantes puertas Ese claro De vuelta No se escribe así Bueno A esas gigantes puertas cerradas El único camino Regresar a los inmortales Ten cuidado Si ves mi marca roja De garras en forma de X Las dejé para indicar Habitaciones con trampas Bellmer Está bien saber eso Tío Está bien Lo que no quiero es morir Y estoy empezando a notar Que esto es peligroso Mira, tengo encendido Un bicho de estos Enciendes ahí Y apagas Necesito tres mecanismos Aquí hay otro O sea Que tengo que cargarme Al bicho este Tengo que hacer Que llegue A su destino Espera Espera Ven aquí Vale Madre mía Y si matarlo Ala Que cagadón Cabronada ¿No? Venga Venga Pasa Hijo mío Ya Habréis visto un corte Pero es que hay una mosca Que se me está metiendo Por la cara Increíble Pero por la cara Y a los ojos Y todo Vale Pues ya está Ya tenemos la segunda No hay nada Que más Más que podemos hacer Por aquí Pues por aquí Lo de avanzar Tenemos que ir por otro camino Y conseguir la tercera La tercera bolita roja Pero yo es que estoy muerto Estoy muertísimo Uff Menos mal Un corazoncito Lo que no sé Es lo que me va a durar eso No sé lo que voy a conseguir aguantar Y ahora qué Uy Lo de las garras Eso son Habitaciones trampa Claro Pero es que las habitaciones Trampa son las que hay que hacer Porque para encender la última No hace falta llegar ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que encenderlo todo? Vale, 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 vale Vale, vale Si se puede Si se puede Me había vuelto un poco loco A ver ahora Que veo yo que aquí Van a pasar cositas ¿Eh? Y no van a ser tan divertidas Venga Uy Empezó la diversión Bueno Por lo menos tengo Eh Algo de vida Bien Man que amado el culo Man que amado el culo Hay la hostia Vale No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Puedo Ya está Ya está Ya está Ya está Se acabó Lo hemos conseguido ¿No? Hemos encendido todo Perfecto Genial Maravilloso Hemos encendido todo Pues nos podemos ir ya ¿No? ¿Y el bicho ese qué? ¿No abres nada tú? No abre nada Y aquí Aquí no hay nada más Pues venga Vámonos Podemos volver atrás A esa zona No ha servido para abrir eso Pero espérate a ver Que es que aquí atrás Había cosas que mirar ¿Cómo me podré llevar a este A otro sitio? Me ha hecho daño Va venga Vamos a seguir el camino Por donde íbamos Y punto Seguro que luego Poco a poco Vamos descubriendo Vamos resolviendo Y tal Aunque ahora que lo estoy pensando Bueno a ver si encontramos Un sitio de guardado Que es otra Son piedras Aquí está La hoguera Descansamos Guardamos Y lo dejamos por aquí Chicos Porque me parece Que se me ha ido un poco La mano Con esto Con esto del gameplay De la tercera parte Tíos Pero antes vamos a acabar De ver esto Comida 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 Ey Mi fruta Devuélveme la murciélago Tonto Como quieras Te comeré a ti Entonces Así es como se conocieron Pues posiblemente ¿No? Pues lo vamos a dejar por aquí Chicos Espero que hayáis disfrutado Muy duramente Así que darle un fuerte like Que Maloni se pone muy contento Ahí abajo tenéis el botón de suscripción Y la campanita Y lo de miembros Unirse Unirse Allá abajo Chicos Se agradece muchísimo A todos esos que estéis apoyando Dando ese apoyo al canal Porque todo eso Siempre va a ser bueno Para utilizarlo Para cositas Que hagan falta Para el canal Y se agradece Mogollón De verdad Se agradece mogollón Que os impliquéis Algunos de vosotros Porque Mira Punto de salud 666 Lo vamos a dejar ahí Con el número ese Da mala suerte ¿No? Dicen Bueno sí Vamos a dejar por aquí Porque si no Se va a pasar aquí El gameplay muy largo Muy largo Pero que espero que hayáis De verdad A mí me está gustando mucho Este título Me está gustando mucho Es bastante mejor Que algunos de los últimos Que hemos visto Espero que estéis de acuerdo conmigo Lo estamos pasando muy bien Y no me voy a enredar más Así que me despido chicos Me despido Dejad ese fuerte like Si se os ha olvidado Si os ha molado Claro Si no No os obligo No pasa nada Pero gratis Yo ahí lo dejo Venga chicos A seguir bien Sed buenos Y nos vemos En el próximo Chao Chao